¡Qué bonita de esta noche! ¡Eso, chicos! Ya están listos para bailarle y zapatearle con los pelones, por supuesto. Así que vamos entregándole algo de la música, poco a poquito, para que le bailen y le zapatellen luego, luego. Porque eso, bien, amigos, a que le bailen, a que le disfruten, se le pasa de algo mejor. Hoy presentan los pelones, por supuesto, desde Guadalupe, Santo Reyes, Tepequillo, suena y dice, ¡compa, bebé! ¡Qué bonita de esta noche! ¡Ven todo, en todo, en todo! ¡Ven todo! ¡Viene, chiquita! ¡Ven todo! ¡Que se acaben las vueltas! ¡Ven todo! ¡Ven todo! ¡Y Sabatrín y Lelita! ¡Pare que llegaron los pelones! ¡Ven todos los pelones! ¡úsica! Sabor Para producción de Roca Sola compadre Vámonos Sabor Sabor Y si señor Tenían que ser los números Adelante Adelante Para atrás Para atrás Izquierda Derecha 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 Adelante Adelante Para atrás Para atrás Adelante Para atrás Para atrás Para atrás ¡Isquero Britano! ¡Derecho Britano! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Pone las manos arriba! ¡Pone las manos arriba! Y de arriba, Oaxaca. Oaxaca, Oaxaca. Oaxaca, Oaxaca. Oaxaca, Oaxaca. 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 Oaxaca.